Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reacciones Musicales. Espero que estén calientitos porque yo estoy congeladito. Bueno, aquí tengo la temperatura dentro del apartamento a ochenta grados, pero afuera está, creo que es a cinco grados Celsius o centígrados, como se dice, ¿no? Amigos, bienvenidos a Reacciones Musicales. Ojalá que estén bacanísimos, como decimos allá en Colombia, mi tierra. No, no es mi tierra, no, pero sí tengo muchos amigos por aquel lado de Colombia. Shakira, ¿dónde estás, corazón? Esta canción es de mil novecientos noventa y cinco, así es que pues este, realmente no sé ni cuántos años tiene Shakira de andar en la música, porque yo no creí que era tanto el tiempo, ¿no? Mil novecientos noventa y cinco, de repente pues este es uno de sus primeros trabajos musicales. Aquí dice que el video lo subieron en el dos mil doce, así es que, y en Wikipedia dice que es de mil novecientos noventa y cinco, así es que sí creo que la canción es de, ah, ya párate. Amigos, a darle like al video si le gusta Shakira, si le gusta el canal, si le gusta lo que hacemos por acá, ayúdenos a ayudarle por ahora este, ¿dónde estás, corazón? Ya lleva por adelante esto. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué. Tiene la misma cara. Entre el suelo y el cielo, mi cielo, no te encontré. Puedo pensar que huyes de mí, ¿por qué en mi silencio una corazonada me dice que sí? ¿Dónde estás, corazón? ¡Ey! Ven, regresa por mí. Que la vida se me vuelve un ocho si no estás aquí. Definitivamente este es pop de los noventas, ¿sabes? Quiero pensar, quiero pensar, que no tardará, no tardará, porque en el planeta no existe ¡Y no sepa, nadie a quien pueda, yo, amor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué. ¿Dónde estás, corazón? Y no te encontré. ¿Dónde estás, corazón? ¡Gracias! ¡Gracias! Solo tú Nada más Claudia dice No puedo creer que Shakira tenga tantos éxitos Nadie se compara a ella Es una reina Y Edwin por acá dice ¿Dónde están los más de 30 años que recordamos? ¡Oh! Sí, pues esto tienen ya 30 años Entonces, si esta chica ya tiene tiempo De andar dando vueltas por ahí Buscando a ese corazón que se le fue Ayer te busqué ¿Dónde estás, corazón? Y no te encontré Busqué en el armario, en el abecedario Debajo del carro, en el héroe, en el blanco En los libros de historia, en las revistas, en la radio Te busqué por las calles, en donde es tu madre En cuadros de bontero, en mi monedero Dos mil religiones Te busqué hasta en mis canciones Pues ahí anda casi rapera, eh Armónicas No, 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 no. ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? Ayer me busqué. ¿Dónde estás, corazón? Y no sé dónde. Te busqué en el armario, en el árbol, en el barrio y en el barrio, en el barrio y en el barrio, en el barrio y en el barrio. ¿Dónde estás corazón de Shakira? Bueno, entonces parece que esto es de los inicios de Shakira, parece. No sé si habrá algo antes de esta canción, pero ya como 30 años, ¿no? Pues bastante, tal vez 31, no sé. De las canciones que he reaccionado a Shakira, yo creo que esta es nada más la segunda de los principios de su carrera o de las más viejitas que he reaccionado, pero de alguna manera me gusta más este Shakira, más que la Shakira moderna. ¿Y por qué? Pues ese sonido noventero pues me lleva atrás cuando fui más jovencita. La voz, la voz de Shakira va a ser siempre la misma, ¿no? Este, va a ser Shakira, pero la música va a cambiar y pues sí, este, ya no suena así como con este sonidito, ¿no? Ya, bueno, ni modo, ahí la seguimos apoyando. Ahí usted la sigue solicitando y yo la sigo reaccionando. Como siempre, amigos, a cuidarse, dale like, videos, comentarios y todas las cositas que quieran hacer mientras tengan tiempo.